Abrigado y sobrio, así será el próximo invierno para la marca Guy Lagos. Su director artístico, el modisto franco-sueco Marcel Maronjou, presentó su nueva colección de pret-a-porter en la Semana de la Moda de París. Los tejidos fueron la principal apuesta de Lagos. Por la pasarela desfilaron prendas realizadas en cachemir, zalea de cordero, alpaca o mohair. Faldas en muselina, volantes irregulares, cinturas estrechas y algunas pieles que dieron volumen. Todo realizado en negro y en colores militares como el verde oliva y el marrón. Colores vivos y metálicos, algunos estampados y líneas muy anchas. El diseñador belga Dries Van Noten también presentó en la capital francesa su colección para la próxima temporada de otoño-invierno. El desfile fue celebrado en el Ayuntamiento de París. El arte y la literatura fueron la fuente de inspiración de Corey Nielsen que presentó su primer desfile en París. Como si de esculturas se tratasen, Nielsen ha querido trabajar sus diseños como formas tridimensionales. Caderas marcadas en chaquetas ceñidas que resaltan la figura femenina. Faldas con pliegues ligeramente por encima de la rodilla, vestidos con volumen y alguna transparencia. Corey Nielsen nació en Estados Unidos pero vive en el Reino Unido, donde se formó y donde ha presentado sus últimas seis colecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos